Hinaldo Castañeda, quien nos va a ofrecer más detalles, cifras específicas acerca de este acontecimiento. ¿Cuántas personas han sido afectadas por estas lluvias? Bueno, muy buenos días. Sí, nos encontramos en el Liceo Lisandro Alvarado. Nosotros hasta el día, hasta la mañana de hoy, tenemos igual 20 familias damnificadas, de las cuales 17 son de aquí del sector de Río Acarigüe y 3 en el municipio de Ospino. Eso son más de 17 familias, con un total de 71 personas damnificadas. 1.432 personas o familias que han sido afectadas por estas lluvias, pero que ya el buen tiempo nos permite a nosotros hacer una evaluación mucho más directa sobre las familias y sobre los sectores, los 17 sectores que vinieron siendo afectados durante estas lluvias. Igualmente, nosotros hemos venido recibiendo, ya hemos recibido más de 200 mil litros de agua entre potable y no potable, que nos ayuda también a garantizar el consumo humano y la limpieza en las áreas donde se afectó por inundación. Son 277 efectivos que han venido trabajando, el Poder Popular ha venido desarrollando actividades de recreación, de ayuda psicológica. Hemos hecho más de 300 asistencias hospitalarias, 20 traslados a los hospitales cercanos, todos con lecciones leves, más que todo preventivas, mujeres embarazadas, adultos mayores que han venido siendo afectados por estas lluvias. Hemos venido haciendo recorridos, estamos en alerta ya en los sectores de Turén y Santa Rosalía, que es aguas abajo, que hemos venido también recibiendo algunos reportes de familias afectadas por esta creciente del río Bocó y del canal Piloto y del río Portuguesa. Seguimos alerta en esta situación de emergencia. Nosotros también estamos garantizando la alimentación. Aquí nos habla del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, de las redes comunales de alimentación del Estado portuguesa. Hemos recibido ya 20 toneladas de alimentos, que lo vamos a distribuir a todas las personas. Hemos recibido las colchonetas necesarias para seguir atendiendo, para que puedan dormir. Aquí en el refugio de Lisandro Alvarado tenemos 68 familias, 270 personas que estamos atendiendo. A los niños nos estamos atendiendo. La Misión Cultura Corazón Adentro, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, ha venido también desarrollando actividades. Hemos venido también trabajando con la Gran Misión Vivienda Venezuela para la evaluación de los daños. O sea, quiere decir que todas las instituciones, ministerios, organismos nacionales, organismos regionales y organismos locales, a través de su alcaldía, la alcaldía del municipio Barrio, han venido desarrollando actividades bien importantes y articuladas para garantizar el bienestar y la salud de todos los que fueron afectados por esta lluvia. Con respecto a las personas, ¿ha habido alguna persona desaparecida, algún fallecido? ¿Cómo se ha presentado esa situación? Mire, aquí no hemos tenido pérdidas humanas que lamentar, gracias a la oportuna reacción de estos organismos de seguridad del Estado, principalmente las unidades de protección civil, bomberos, policía, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que puso a disposición un helicóptero, puso también a disposición toda la Guardia del Pueblo, esa nueva estructura organizacional de la Guardia Nacional Bolivariana, que acompaña los trabajos comunitarios, sobre todo en los lugares donde existe mayor...